Hoy les hemos convocado para darles cuenta de una importante operación que ha desarrollado la Guardia Civil en la cual se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concreto mujeres de nacionalidad nigeriana y que ha supuesto la liberación de 39 de estas mujeres. Se ha desarrollado, coordinada por Europol, de forma conjunta entre las comandancias de Alicante y Bilbao y la unidad central operativa. Ha colaborado de forma muy importante la NACTIP de la policía nigeriana y la NCA británica. Ha supuesto la detención de 89 personas. De estas 89 personas, 58 formaban parte del entramado criminal ahora desarticulado y el resto han sido tres personas que se han detenido por estar en requisitoria judicial y 26 que han sido detenidas por estancia irregular en territorio nacional. Se han realizado un total de 41 registros en numerosas provincias de España, Vizcaya, Navarra, Cantabria, Madrid, Guadalajara, Toledo, Málaga, Murcia, Sevilla e incluso un registro y una detención en Manchester, en Reino Unido. De todos los detenidos integrantes de esta organización criminal, un total de 43 han ingresado en prisión preventiva ante la gravedad de los hechos investigados, ya que se les imputa a los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y blanqueo de capitales. Se inició en la localidad de Torrevieja a raíz de la denuncia de una de las víctimas, menor de edad, que relató a los agentes cómo había sido captada en Nigeria, sometida a los ritos de vudú yuyu y trasladada a la vía Libia e Italia hasta España, lugar donde comenzó su explotación sexual. Esta organización, si hablamos de la parte que afecta a España, su líder estaba en Tudela, en Navarra. Desde allí dirigía al resto de líderes zonales, con los cuales solía mantener reuniones periódicas y de esta forma operaban por todo el territorio nacional y conseguían el dinero proveniente de las víctimas, de forma que se financiaba la organización. No olvidemos que las madames en su mayoría son mujeres que han estado también sometidas al yugo de este tipo de organizaciones, pero que, una vez que han saldado su deuda, pasan a convertirse en personas muy importantes dentro de la escala de mando de este tipo de estructuras criminales.